¿Por qué? Que pueda sustituir a la Ray Barrett, ella es la que organizó el escape a Manhattan Están deteniendo a tres de mis hombres, si puedes sacarlos antes de empezar la misión, te lo agradeceré de verdad Bueno, sácalos a ellos primero, pero no pongas en peligro la misión, vamos detrás de ti, aquí termina la fuga ¡Hola! ¡JTM! ¡Cuidado! ¡Voy a avance! ¡Soy mejor que tú! Gracias, no creí que lo lograrían, aún tienen a otros adentro ¡No! ¡Lo van a bajar! ¡Uno a uno! ¡No durarás mucho! ¡Qué estupidez! ¿Querés poder detenerme? ¡No eres hijo de puta! Aviso, hostiles entrantes detectados ¡El cobarde saldrá! ¡No durarás mucho! Aviso, hostiles adicionales acercándose ¡No! ¡Sáquen de ahí ese marrano! ¡Acábenlo! ¡Está dispuesto! ¡No le bajen a la intensidad! ¡Está agachado! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Está morido! ¡No tiene oportunidad! ¡Sáquen ese maldito cerdo! ¡Vamos! ¡A sus cabrones le dieron! ¡No! ¡Ah! Me acabas de salvar. Yo estaba seguro de que me matarían como a todos los demás. Atención, las lecturas indican un eco en las cercanías. Un pequeño juego de tale con el haja al cerdito. Quita 10 puntos y le das en el brazo. ¡Cinco por las manos! ¿Qué dicen? ¿Veis por la cabeza? ¿Ah? ¿Ahorita? No. Depende de qué tan profundo entres. Tengo una familia. ¿Crees que yo no tengo familia? ¿Crees que nací en los Rikers? No, 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 yo solo decía. No tienes que hacer esto. Somos gente, de verdad. No solo somos símbolos. Parece que el pequeño cerdito vino al mercado. Vamos a comer jamón en la verdad. Lo que pasa con el jamón es que debes saber dónde hacer... Agente, el rehén está en el techo. Necesitas rescatarlos. No va por el aire esa mierda, ¿o sí? No pienso encontrar la dirección del guardia. No, 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 no. No, no, no. ¡No! ¡No! Oh, muchas gracias. Pensé que era hombre muerto. Me dieron una buena golpiza. Barret y su gente están adentro. ¡Oh, carajo! ¡Oh, carajo! Faro, aquí es Ramos. Me reuní con la caballería. Estoy herido, pero puedo luchar. Negativo, Ramos. Lo tenemos. Encuentra una posición segura y resguárdese. ¡Es una orden, sargento! Sí, señor. Aviso. Hostiles entrantes atacados. ¡Con todo! ¡Hey! ¡No te acuerdas! 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 ¡Saken ese maldito cerdo! ¡Asegúrense de que mueren! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Acábenlos y vámonos de aquí! ¡¿Quién dejó salir a esos prisioneros? avisa hostiles entrantes de tratados ¡Vienen los puercos! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Di tus plegarias, cobarde! ¡Digan adiós! ¡Acabaremos todos uno a uno! ¡Acabaré! ¡Acabaré! ¡No hay que ser vuestra misericordia! ¡Di más, ya vamos con él! ¡Tienes que cubrirme! ¡No saldrás de aquí con vida! ¡Vas a explotar, imbécil! ¡Digan adiós! ¡Di tus plegarias, cobarde! ¡No moriré hoy! ¡Digan adiós! ¡Digan adiós! ¡Eres un cobarde! ¡Los acabaré! ¡No saldrás de aquí con vida! ¡No saldrás de aquí con vida! ¡Los veré en el infierno! ¡Los acabaré! ¡Necesito recargar! ¡Y tus plegarias, cobarde! ¡Estás muerto, pendejo! ¡No! ¡No saldrás de aquí con vida! ¡Los acabaré! ¡Los acabaré! Están en posición para invadir el salón. Agente, tendrás que desbloquear el acceso de mantenimiento. Los planos del edificio muestran un cuarto de control de seguridad abajo, en el sótano. ¡No! 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 Gracias.